Tras los límites de apalancamiento y la regulación que ha impuesto la ESMA con los CFDs, se ha despertado el interés por el mercado de los futuros. Todo esto suena incluso mejor cuando no tenemos que cargar con las horquillas de spreads que son tan subjetivas y, cómo no, controladas por el broker. Esas horquillas que pagamos en cada operación, tanto cuando entramos como al salir, y sí, es el broker de CFDs quien elige cuándo ampliarla o reducirla. En los futuros no te pueden echar de una operación porque el broker ha decidido aumentar esa horquilla y por ello ha saltado tu stop loss. Esa situación solo te sucederá cuando el precio te quite la razón, con lo cual pagamos una comisión fija por cada posición y un tick es el movimiento mínimo del precio, que se mueva a favor de tu posición, ya puede salir en beneficio, incluso descontando esas comisiones. Tras el anterior vídeo que publicamos de cuánto capital necesito para operar los futuros, hemos recibido varias peticiones para informar sobre los costes que tiene adquiridos una cuenta de futuros y para responder a esas cuestiones que nos han llegado, como tiene varios datos a analizar, lo hemos hecho de dos modos. Un artículo en nuestro blog para que podáis ver detalles y conceptos exactos. Y este vídeo donde te los contamos. ¿Qué debo de saber antes de abrirme una cuenta de futuros? ¿Qué necesito saber, no? ¿Qué comisiones paga un trader operando los futuros? Hay costes vinculados con la operativa, aparte de las comisiones del broqueraje. Vamos a verlos. Y empezamos hablando del Data Feed. Y te contamos mientras vemos algunos de los proveedores de Data Feed. Son los datos que recibimos del precio en el mercado regulado y centralizado. Son a tiempo real, donde se mueve el precio segundo a segundo por igual para todos. No se contempla, a mí me ha sucedido en el pasado con CFDs, Fores o Criptos, que el precio en momentos lo he comparado y mantenía diferencias en la cotización. Para que me entendáis. Digamos, la típica mecha larga de una vela que, casualmente, solo tenía mi broker y no la vemos ni en Investing o en TradingView. Esos datos te los provee una empresa externa que se encarga de ser lo más eficiente posible a la hora de prestarte el servicio. Porque de lo contrario, tienes otros proveedores de datos que puedes elegir. Bien, ellos se encargan de recoger la información del precio de las cotizaciones a tiempo real y proveértelas en tu plataforma. Te prestan el servicio, independientemente del broker que uses. Es por ello que tenemos que pagarles por la prestación de ese servicio cada mes. El broker de futuros solo ubica tus posiciones en los niveles que indicas y procura que mantengas los requisitos necesarios para operar, como pueda ser, por ejemplo, las garantías que veremos luego. No tiene opción de manipular esos precios. El broker simplemente se convierte en un prestador más de servicios para posicionar tus órdenes. Y nunca, en ninguno de los casos, puede ser tu contrapartida. De hecho, le interesa ser hábil y rápido en la gestión de tus órdenes porque, de lo contrario, te puede perder como cliente. El servicio, la contratación, el pago, todo lo vinculado con el proveedor de DataFit se lleva a cabo a través del broker, teniendo facturas separadas de ambos servicios. En este caso, el broker, la opción que tienes de facilitarte el canal adecuado para que puedas contratar esos servicios que te son necesarios para poder operar. Se encarga de la propia gestión. En cualquier momento, si no estás satisfecho con el proveedor de datos, puedes elegir cualquier otro de los que estamos viendo mientras estamos explicándote y el broker se encargaría de llevar a cabo los cambios que quieras realizar. Hemos visto ejemplos como CQG, Kinetic, Signal, Rhythmic y Cufid son algunos de los proveedores de DataFit. La plataforma es otra de las inversiones que hay que considerar a la hora de operar con una cuenta real. ¿Por qué supone un coste añadido? Bien, podemos alquilarla en formatos mensuales, trimestrales, semestrales... Cada plataforma ofrece distintos paquetes o formatos de alquileres o incluso la opción de comprar una licencia de por vida. Cada plataforma tiene unos precios determinados, pero es una inversión que debemos de considerar. Calcular el coste mensual del proveedor de datos no es un proceso complicado. De hecho, cada uno de los brokers a los que consultemos la información va a tener accesible la información de lo que es el exchange, donde se reúnen los instrumentos, una descripción de los instrumentos y el pago de la tasa mensual. Viendo que cada paquete tiene un coste asociado y esto irá en función de los instrumentos que nosotros operemos. Aquí vemos costes, por ejemplo, de un paquete, 5 dólares, 5 dólares... Va a depender un poco de la cantidad de instrumentos que nosotros operemos. Este coste lo vamos a tener añadido mensualmente como un coste adicional a nuestra operativa. Con los futuros podemos operar índices, como estamos viendo aquí, la relación de índices. Podemos operar lo que serían currencies, hablamos de divisas, energies, crudo, gas natural, metales, oro, plata, cobre... Ahí va a depender de cada uno de nosotros cuáles nos interese más. Deciros que en futuros también existen el modo micro o el modo mini, en el cual, por ejemplo, un movimiento mínimo del precio de un tick, en este caso, el Dow Jones, estamos hablando de 5 dólares, cada tick que se está moviendo. Por ejemplo, aquí tenemos un dólar por cada movimiento mínimo. Tenemos opciones en el tema de las divisas también de mini. Fijaros, 0,62, un movimiento mínimo del precio, teniendo una relación de instrumentos más y menos apalancados. Aprovechamos ya que estamos viendo las especificaciones del contrato para comentaros las garantías. Son una cantidad del capital de tu cuenta que es obligatoria por normativa y ese capital, esa cantidad, la bloquea el broker para garantizar cada posición que se abre. No es un coste que debemos asumir. Solo permanece bloqueado ese capital temporalmente como garantía mientras tu posición está abierta. La cantidad de la misma depende del instrumento donde se abra la posición, el tipo y apalancamiento. Hay tres tipos de garantías diferentes. La garantía del margen diario, esa es una garantía que nos van a pedir a cada contrato que se abre. Así, por ejemplo, si estamos operando el Mini SP500, en este caso, vemos que la garantía que nos pide para abrir la operación es de 400 dólares. Y luego está la garantía de mantenimiento. Esto es para aquellas posiciones que efectúen un overnight. Es decir, aquellas posiciones que se mantienen abiertas al cierre de la sesión de un día al otro. Entonces, se exige una garantía de margen inicial y luego, posteriormente, se aplica este margen de mantenimiento. Otros costes que debemos de tener contemplados son aquellos que están vinculados a la retirada o ingresos en la cuenta. Cuando quiere retirar fondos, se aplican cargos por las transferencias. Para los residentes en Estados Unidos, este coste es gratuito. Pero para el resto, para los clientes, por ejemplo, europeos, se deben de hacer una transferencia suite, el cual tiene un coste vinculado. Cuando quieres depositar, añadir fondos, el broker no te cobra por la gestión. Pero, debes de saber que cuando vas a llevar a cabo la transferencia, tu banco sí que te cobra por llevar a cabo esa transferencia. Es una transferencia internacional. Y el coste, pues depende un poco más o menos de cada entidad financiera. Suele rondar entre los 20 y 30 euros. Si quieres adentrarte más en la información de costes, a partir de este momento, vamos a dedicar unos minutos para calcular las comisiones que se pagarán por cada operación, según el tipo de cuenta en el broker que estamos viendo como ejemplo. Va a depender principalmente del tipo de cuenta que tengamos abierta. Así vemos que el depósito inicial nos va a dar un precio u otro en la tabla que tenemos a continuación. Teniendo, por ejemplo, un depósito mínimo de 10.000 dólares, nos va a dar un precio. Un depósito mínimo de 25.000 dólares, nos va a dar otro precio. Vamos a ver la opción más básica. Y vamos a hacer el cálculo exacto de lo que nos costaría con el proveedor CQG y operando el Mini SP500. Este precio que nos indica es de cada una de las posiciones que nosotros abrimos. Es decir, tenemos que contar por dos cada una de las posiciones. Tanto la apertura como el cierre conlleva la gestión. Y vamos a calcularlo. 2,05, una posición abierta con el Mini SP500. Debemos de sumarle 0,15 por cada cara. O sea, es decir, 0,15 por la apertura más 0,15 por el cierre. Estos 0,15 van vinculados a lo que es por la NFA y por la plataforma de enrutado de las tasas. Y debemos de añadirlo a cada uno de los contratos. Así pues, ya tenemos el importe total a falta de los 0,10 que nos va a cargar. En este caso, CQG, el proveedor de Data Feed, por trazar la posición. Con lo cual, nos queda el coste total para abrir la operación en 4,60 dólares. Si con el Mini SP500 el valor mínimo de cada movimiento, de cada TIC, son 12,50. Fijaros que con tan solo un TIC, un movimiento mínimo a favor, ya estamos obteniendo 7,90 dólares de beneficios solamente con un mínimo movimiento a favor. Vamos a calcular, por ejemplo, la operación con una divisa. Y como divisa popular, el euro dólar puede ser un buen ejemplo. Contemplamos el coste que tendríamos por la operación, para que lo podamos calcular. 1,04 es el coste de la apertura, más 1,04 es el coste del cierre. Le añadimos los 0,15 por cada cara, más 0,10 por 2. 2,58 es el coste que tendríamos de apertura de una posición en el euro dólar y estaríamos operando dentro de un mercado regulado y sin spread. Ahora imagínate la diferencia que puede existir la operativa dentro de un mercado regulado y uno que no lo está. Estos son los precios fijos que se van a pagar siempre por cada operación que abra. Haya volatilidad, no haya volatilidad. No va a haber una ampliación del precio porque en estos momentos el broker decida abrir esa horquilla que estábamos comentando al principio del vídeo. Y haz números y contrasta la información que te estamos dando. Así podrás evaluar los aspectos positivos de un tipo de cuenta u otro. Un saludo de Claudio Alcaraz, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.